... En la semana de Argentino Luna nos encontramos aquí en Madariaga junto al señor Intendente Esteban Santoro. ¿Qué tal Esteban? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Además es un gusto nuevamente recibirlo acá en el partido del General Madariaga. Bueno, realmente para nosotros también y bueno, precisamente en una semana tan importante, ¿no? A los sentimientos, de la cultura, de lo que fue Argentino Luna para este pago. A los sentimientos, hoy bien lo decís, a los sentimientos de los madriagenses. Vos sabés que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero acá hay una excepción con Argentino Luna. Argentino Luna es profeta en su tierra. Cuando tuvimos la idea de Intitulé esta semana, era muchísima la gente que estaba emocionada y quería participar y está participando en esta semana. Porque Argentino Luna acá tiene muchos amigos, porque él cultivó eso. A pesar de que se fue, vivió en Gésel, después terminó viviendo en la ciudad de Quilmes, él venía y cultivaba las amistades. Qué importante eso, ¿no? Volver a su tierra. Y bueno, tiene esos temas, ¿no? Siempre está volviendo. De nombrar a Esperanza Castañeda, de nombrar a su padre. Esto es lo importante, ¿no? Y como les dije el otro día, en el primer acto que hicimos de apertura a la semana, ahora él nos dio la aposta a nosotros, ahora somos nosotros los que tenemos que recordarlo a él. Porque durante toda su vida, como madriaguense, uno hinchaba su pecho porque en cada lugar donde estaba, él siempre mencionaba a Madriaga, con su canto surero. Y ahora, bueno, él que se fue, nos toca a nosotros retribuirle ello. Digo, para mí uno de los mayores pecados que puede tener una persona es la ingratitud. Nosotros los madriaguenses no podemos ser ingratos con Argentina Luna. Nuestro mayor ciudadano y lucha que tenemos. Esteban, y precisamente aquí donde él vivió, ¿cuánta emoción de la familia, de los amigos, que podemos rescatar en el día de hoy, ¿no? Que vengan sus hermanos a compartir, a estar presentes, van a venir sus hijas también ahora en el curso de los días. Y esto es lo importante, ¿no? Argentina Luna es de todos ya. Digo, pero está bueno que también la familia, sus seres queridos, participen de esto. Porque yo creo que para la familia misma, y ya nos han dicho en varias oportunidades, está bueno que alguien se acuerde de su hermano, de su padre. Y esto es lo importante, ¿no? Y en esto hoy nos toca, en suerte, poder ser el intendente de Madriaga en este momento. Más cuando quien les habla sepan que un fanático de Argentina tiene una de sus letras. Y bueno, y ahora hay en esta otra oportunidad de otro acto más. No nos vamos a cansar de hacer actos y de homenajes de Argentino Luna porque dijo, él no solamente nos dio mucho a los madriaguenses, sino que nos sigue dando, escuchando sus letras. Escuchando sus letras en cualquier radio, en cualquier momento, hace que Madriaga se sienta viva y que Madriaga esté presente en el corazón de todos los argentinos. Sin duda, Argentino Luna, referente de este pago de Madriaga, pero ¿cuánta cultura, cuántos artistas, cuántos poetas, cuánta gente que anda con la danza y el tradicionalismo por este lugar? Y sí, la verdad es que Madriaga, el pago gaucho como nosotros lo llamamos, tiene una carga artística y también un pasado muy importante, un pasado impresente, que el presente se expresa a través de sus artistas, pero tiene mucha historia. Madriaga tiene un algo que lo hace distinto, una cantidad de gente que ha pasado por acá, muy criolla, muchos gauchos, y eso no se pierde, así no más. Han sembrado mucho, ha quedado en el alma de muchos y se sigue transmitiendo. Y lo que se vive acá es la tradición, es la transmisión de generación en generación de las costumbres de un pueblo y por eso está tan vivo el Madriaga, porque acá se defiende la tradición, es un orgullo el ser criollo. ¡Gracias!